Iniciamos la clase, mis niños, con esta frase, que es muy importante. La semana pasada hemos memorizado una poesía. ¿Recuerdan cuál era la poesía? ¿Qué titulaba? La voz de los animales. Vamos a recordar en casita esta hermosa poesía. Y decimos en esta mañana, cuidemos y protejamos a los animalitos. ¿No? Es muy importante que tú y yo aprendamos a cuidar a nuestros animalitos. ¿Qué animalitos tienes en casa? ¿Puedes decirlo en voz alta? ¿Tienes perrito? ¿Tienes un gatito? ¿Tienes un perrito pequeñito? ¿Un gatito pequeñito a quien das comida? ¿O un perrito a quien tu baile? ¿O qué otro animalito tienes? Repítelo en voz alta. Muy bien, mis niños. En esta mañana vamos a hablar cuán importante es cuidar y proteger a nuestros animalitos. Para eso vamos a repasar lo siguiente. Muy bien, mis niños. Vamos a repasar entonces. Los animales según el lugar donde viven. ¿Pero qué son los animales, mis niños? Los animales son seres vivos que nacen y se reproducen y luego mueren. Los animales se clasifican en, mucha atención, vas a repetirlo fuerte. ¿Cómo se clasifican los animalitos? Ah, los animalitos según el lugar donde viven se clasifican en animales, aquí dice terrestre. Terrestre. Repite fuerte, terrestre. ¿Por qué? Porque son los que viven en la tierra. ¿Qué animalitos vemos aquí? ¿Cómo el caballo? ¿Cómo el osito? ¿No? Son animales terrestres. A ver, otros animales según el lugar donde viven. Ah, aquí están los animales acuáticos. Son los que viven en el agua. Aquí tenemos a estos animalitos que viven en el agua, como la ballena, el pulpo y otros peces. ¿No? Estos son los animales acuáticos. Los animales aéreos. Repitan fuerte. Aéreos. 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 Estos animalitos son los que viven en el aire. ¿Sí? Muy bien, mis niños. Muy bien, mis niños. Vamos a irnos a trabajar ahora a la cartilla del Ministerio de Educación. Vamos a buscar la página 82. Ahí vamos a repetir fuerte. ¿Qué tipo de animales son según tu desplazamiento? ¿Según dónde vive? ¿Este pajarito es un animal? ¿Te restre, acuático o aéreo? Sí, aéreo, ¿verdad? ¿El caballito? Un animalito terrestre. Aquí hay un pescadito. Animalito. Los animales que viven en el agua. Se les dice animales acuáticos. Y vas a ir buscando qué otros animalitos más hay por aquí. Y luego vas a marcar con una X, con tu marcador rojo. ¿Qué animalitos conoces? ¿Conoces el caballo? Ah, sí, conozco el caballo. Vas a marcar una X. También conozco a los pescaditos. Vas a marcar una X. Y así luego vamos a pintar este hermoso bosque donde se encuentran nuestros animales. Vas a pintar al caballo, aquí al pájaro, al pescadito y también los árboles. Puedes pintarlo con colores o con pintura al dedo. ¿Sí? Muy bien, mis niños. Avanzamos. Así es, mis niños. Ahora vamos a descubrir de qué animalito se trata. ¿Qué animal será, mis niños? A ver, observen bien. Vamos observando. ¿De qué animalito se trata? Para eso vamos a necesitar nuestra linterna acuática. Ya sé que tienes la respuesta. La una, las dos y a las tres. Así es, se trata de un hermoso delfín. Delfín. Un animalito acuático. Vamos a ver los animales acuáticos. Ahora sí, vamos a la siguiente imagen. Ah, ¿qué será? ¿Qué es lo que ven niños? Con la ayuda de nuestra linterna acuática vamos a descubrir. Ahí está. Es el pez payaso. Qué lindos colores, ¿verdad? Muy bien. Así también vas a pintar en la cartilla del Ministerio de Educación. Por eso tienes que estar muy concentrado y poner bastante atención. Ahí está. Otro animalito acuático. ¿Qué será? ¿Una piraña? ¿Una piraña? ¿Una araña? ¿Qué es niños? Así es. Vamos a ayudarnos con nuestra linterna acuática y nos va a ayudar a descubrir de qué animalito se trata. La una, las dos y a las tres. Es un cangrejo. Repitan fuerte. Cangrejo. 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 Muy bien. Es un cangrejo. ¿Qué es lo que vemos niños? ¿Qué es lo que vemos? No escucho. Así es. Es un hermoso pescadito. Gracias, linterna acuática, por tu ayuda. Ahora vamos a ir a trabajar a nuestro, en nuestra cartilla del Ministerio de Educación, a la página 83. Vamos a buscar. Muy bien, mis niños. En la página 83, estamos viendo a los animalitos acuáticos. Aquí está el pez, aquí está el cangrejo, el pez payaso y el delfín. Lo que vamos a hacer en esta mañana va a ser pintar, ¿ya? Vamos a pintar a todos los peces que hay en este recuadro. No solamente es uno, sino son más. Vamos a pintar también a los cangrejos del mismo color, todos los cangrejos que encontré. Y luego el pez payaso también, todos los pez payasos y también todos los delfines que encontré. Mis niños, vamos a ir pintando. Luego de pintar, vamos a contar cuántos cangrejos hay, cuántos pez payasos hay, cuántos delfines hay, cuántos pescaditos hay. Después de contar, mis niños, vamos a escribir. Vamos a escribir en estos recuadros. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos pescaditos hay? ¿Cuántos peces payasitos hay? ¿Cuántos cangrejos y cuántos delfines? Aquí van a escribir, aquí van a escribir. Uno, uno, o será cinco, aquí será seis. No sé, tú sabes que eres un inteligente. Ahí van a notar en esos recuadros. ¿Ya? Muy bien, mis niños. Muy bien, mis niños. Vamos a trabajar en la página ochenta y cinco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta página? En esta página vamos a repetir fuerte. Estos animales son terrestres. Estos animales son acuáticos o aéreos. Y vamos a ir repitiendo su nombre. Y vas a decir si su nombre es largo o es cortito. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un pez. Aquí un caballo. Aquí, ¿qué se llama ese animalito? Picaflor. Y aquí un oso. ¿Verdad? Ahora vamos a comparar los nombres de estos dos animales. Pez. Caballo. ¿Cuál es el nombre más largo? Ah, caballo. Aquí vas a comparar el pez con el caballo y luego el picaflor con el oso. Me vas a decir cuál es más corto. ¿Ya? Y vamos a pintar el nombre del animalito o al animalito que tiene nombre corto. Que es cortito y no es muy largo. ¿Ya? Así vamos a ir trabajando en nuestros cuadernillos, mis niños. Y por último vamos a trabajar en la página 84. Aquí están unos hermosos animalitos. Vamos a completar los dibujos. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis niños? Un loro. Aquí abajo un... Una oveja. Debajo de la oveja, ¿qué está? El gato. ¿No? Pero si ven ustedes, mis niños. Vemos, mis niños, que al lado de este lorito, que está bien completito, que tiene sus piquitos, sus patitas, hay otro loro. ¿Qué le falta a este loro? ¿Está completo? ¿No? No. Le falta su piquito. Entonces ustedes van a ir aumentando. ¿Ya? Así vamos a ir trabajando en cada imagen hasta tener una imagen completa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está la ovejita. Al lado de esta ovejita completa hay otra ovejita. ¿Pero qué le falta? Esto parece una nube. Ah, no, es una ovejita. ¿Qué le falta? Sus patitas. Las van a aumentar. A esta otra imagen, ¿qué le falta? Ah, aquí la oveja no tiene sus ojos ni sus orejas. Vamos a ir completando. ¿Ya? Muy bien, mis niños. Así completo tienen que estar todos nuestros animalitos. Y al final vas a pintar los animalitos. Te has logrado tú completar con las partes que le faltaban. Vas a pintar aquí al lorito, a la oveja y al gatito. Muy bien, mis niños, por favor, me van a enviar sus tareitas. Te van a sacar una fotito y me envían. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Nos vemos, mis niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!